Si hoy se celebraran elecciones en la región, Ciudadanos sería el ganador con el 31,3% de los votos. La formación naranja obtendría 16 escaños. Le seguiría en el arco parlamentario el PP, con 13 diputados, el PSOE con 9, Podemos con 5 y Somos Región, el partido del expresidente Alberto Garre, obtendría 2. El barómetro de opinión se realizó antes del cambio de inquilino en la Moncloa. Esto es una foto entre el 3 y el 23 de mayo, por lo tanto es una foto determinada por un clima político muy específico. Eso sí, los encuestadores avisan de que no tienen por qué ser resultados definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son partidos que están haciendo, que han hecho en ese momento transferencias importantes a otros partidos, pero que también tienen una reserva importante, en torno a un 20% de su voto 2015, que ahora mismo está en la extensión. La conclusión, escenario abierto. Un escenario donde solo un líder aprueba a ojos de los murcianos. Se trata de Alberto Garre, que saca un 5. Curiosamente, también es el que más reconocerían por la calle. El resto, suspensos. Fernando López Miras, del PP, con un 4,75, seguido de Diego Conesa, del PSOE, con un 4,68. Cuatro centésimas menos puntúa Miguel Sánchez, de Ciudadanos, que saca un 4,64. El peor parado, Óscar Urralburu, con un 3,82. Tampoco sale bien parado de este estudio el gobierno regional. La mayoría de encuestados cree que no se ha obrado bien en la gestión del mar menor y que nuestra situación económica es regular o mala. Aunque los temas que más nos preocupan siguen siendo por orden el desempleo, el agua, la clase política y la economía. Votos en contra de que se apace el pleno. Veintitrés. Por tanto... ¡Gracias! ¡Gracias!